Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo una apertura de sobres que sinceramente vamos a sacar cartas muy pero muy buenas porque en el día de ayer salieron los nuevos iconos Prime, Zidane, Müller y Matthaus y nosotros gastamos muchísimos puntitos, así que vamos a ver que logramos sacar en esta apertura de sobres teníamos más de 2.000 puntos de iconos, así que podría quizás salir un Matthaus en esa apertura de sobres así que arrancamos, aproximadamente teníamos más de 2.200 puntos de iconos y primer sobre que íbamos a abrir y arrancamos de la siguiente manera porque salía francés delantero y del Milan, Giroud 104 nos salía, podría haber sido quizás Kylian Mbappé o quizás Benzema de 109 pero no, Giroud primer caminante solamente voy a dejar los caminantes en esta primera tanda porque tenemos una segunda tanda para abrir pero en la primera tanda solamente las cartas que fueron caminando los caminantes por acá, Kruata, MI, del Totehan y claramente segundo caminante y nos salía Perisip 103, arrancábamos bien, estábamos calentando los motores para ver si quizás a futuro nos salía una mejor carta holandés, tercer caminante, extremo izquierdo de Liverpool y lo teníamos a Gakpo, 103 en GRL y tercer caminante vamos con el cuarto caminante y todavía teníamos más de 1.600 puntos por gastar así que quedaban muchos más sobres y muchas más chances quizás de que salga Mataus GRL 100 pero no, no salía por acá 104, Bono, cuarto caminante que logramos sacar y no logramos sacar quizás un ícono tal vez, un Yacin tal vez, un Mataus algo que sea vendible, pero por acá otro de los caminantes quinto caminante y otra vez Kruata, Defensa no salía Kruata, MC, porque si no hubiera sido Lukita Modric 104, si te está gustando el video te invito a que revientes el botón de me gusta que te suscribas al canal si no lo estás y que también actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video o cuando esté en vivo así que seguimos con los sobres seguimos abriendo más de 5 caminantes por el momento y ya tenemos para sacar nuestro primer ícono Prime asegurado hemos completado el hito y ahora se va a venir pero antes vamos a abrir sobres porque teníamos que abrir algunos sobrecitos por acá para ver si logramos sacar algún Ultimate Totti 8 sobres que íbamos a abrir y a ver si teníamos algo de suerte y salía alguna que otra carta buena teníamos que abrir solamente 8 sobres y por acá teníamos MD del Manchester City y portugués Bernardo Silva gastábamos los FIFA Points abriamos 8 sobres y teníamos para un Ultimate Totti asegurado así que necesitábamos abrir estos sobres para ir por ese Ultimate Totti asegurado por acá segundo sobre que abriamos y a ver si ahora la suerte cambiaba segundo sobre 40% de chances 3000 FIFA Points es lo que valen estos sobres y nos salía un sobre que no esperábamos portero y por acá nos tocaba la carta de Peter Shep 107 algo que no es bueno porque estas cartas en el mercado no se logran vender todavía nos quedaban más sobres pero abriamos este sobrecito y nos decía que salía brasileño extremo izquierdo y del Real Madrid claramente se venía Vinicius Junior 108 y esto era un mensaje para que vayamos y teníamos que sí o sí abrir el sobre del ícono Prime asegurado porque nos tocaba Vinicius una carta que en el mercado se vende bien y todavía nos faltaban 5 sobres más por abrir te dejo con la reacción del día de ayer este siguiente sobre va a ser dedicado para mi gran moderador David Rayl es un gran moderador y yo lo quiero mucho primer ícono Prime que sacamos en el día de hoy sobre dedicado a David Rayl vamos a la historia si sale francés no francés no si sale alemán es este no pará si sale alemán mi oler es alemán francés tiene que salir el mejor me quedé en los sobres me quedé con el sobre anterior con vi a ira sobre de ícono Prime asegurado primer ícono Prime que sacamos por acá alemán puta madre quien dijo Matthaus el nitro chau bañado boludo no puede ser Matthaus bueno Matthaus era asegurado que va a salir por acá vos sabés vos sabés que sacamos un Matthaus pero va a salir va a salir un Zidane primer sobre de ícono Prime que habríamos asegurado y nos salía una carta que sabíamos que iba a salir que iba a ser Matthaus 110 pero todavía nos quedaban 5 sobres más para ir por ese Ultimate Totti así que vamos a abrir los últimos 5 sobres abrimos la carta del Ultimate Totti y luego sacamos nuestro segundo ícono Prime asegurado y veremos si la suerte cambia vamos con este sobre y ojo nos sale argentino MC y bueno Verón 107 sinceramente no estamos teniendo suerte en este tipo de sobres Verón 107 nos quedan todavía 4 sobres por abrir 57.000 FIFA Points y un poquito más vamos a ver cuántos FIFA Points gastamos en estos sobres vamos con otro sobrecito más 40% de descuento 3000 FIFA Points y otra vez tenemos a Argentino Verón de vuelta no lateral carrilero mejor en este caso sería carrilero derecho y nos sale Zanetti bueno el Pupi es mucho mejor que Verón así que el Pupi y Zanetti por este apartado y nos faltan solamente tres fichas para sacar el último Itotti asegurado donde te puede salir Messi Kylian Mbappé Benzema así que veremos ojo que este sobre si camina brasileño de vuelta defensa del París y no no era Vinicius no sale por acá Marqueño 106 bueno bien se festeja un Marqueño puede venir bien para el tema de los SBC no es tan mala carta peor hubiera sido si salía quizás un icono de evento eso si hubiera sido peor vamos con los últimos dos sobres y vamos a darle de una 6000 FIFA Points en estos dos sobrecitos y bueno a ver que logramos sacar por acá brasileño nuevamente defensa y del Chelsea podría haber sido del Real Madrid quizás quizás por ahí un Nether Milito pero no Thiago Silva y junto a Thiago Silva tenemos otro icono de evento así que de 5 sobres no han salido prácticamente de 8 sobres no sé como 5 jugadores de evento así que lamentable estos sobres lo que sí todavía tenemos más puntos de iconos para seguir abriendo y vamos por otro icono prime asegurado a ver que logramos sacar pero primero tenemos que abrir este tipo de sobres y ojo caminante rabiot no salía en este apartado pero en este apartado solamente no salían dos caminantes rabiot y la siguiente carta brasileño extremo izquierdo se venía Vinicius primera vez que logramos sacar una carta arriba del 105 en este tipo de sobres que yo recuerde es la primera vez y no salía Vinicius otra vez Vinicius ese era un mensaje teníamos que abrir un sobre pero no iba a ser el icono prime asegurado sino que el ultimate y te dejo con la reacción de ese momento vamos con el siguiente sobre ultimate y toti asegurado de 110 y nos queda todavía el icono prime otro icono prime asegurado vamos ustedes han dejado su me gusta así que vamos con ese ultimate y toti asegurado de 110 y nos sale por acá tenemos argentino francés francés si no hijo de puta que sos que onda boludo me acaba de salir tío Hernández cuando pensé que se venía en Mbappé no no me quiero cortar los huevos este no se vende ni en pedo Ternández gente vamos con el sobre asegurado segundo icono prime que sacamos en el día segundo icono prime esto contenido de calidad mirá vamos estoy cagado estoy cagado porque sé lo que puede llegar a salir estoy muy cagado amigo lo voy a abrir con la cabeza no salió no salió boludo pará me voy a abrir con la jeta ahí alguien sale ojo francés si boludo si boludo va tomá amigo tomá esta ahí tenés el clip mirá este es el clip falso de ciudad vamos boludo no salió no salió no salió abrimos el sobre con ese frentazo y nos salía Zidane 112 si logramos si logramos sacarlo en el segundo sobre de icono prime asegurado nos salía Zizou así que al final sacamos a Mataus y también a Zidane y también la carta de Teo Hernández que quizás no era lo que esperábamos pero bueno salió Zidane salió también Mataus algo bueno ahora veremos qué hacemos con Zidane si lo vendemos no lo vendemos si lo dejamos en el equipo porque su valor en el mercado está muy pero muy caro así que es una carta que veremos qué hacemos dejame en los comentarios si vendemos a Zidane dejame en los comentarios también si te gustaría ver una review de esta carta porque sinceramente está muy pero muy picado gente nada más por hoy espero que te haya gustado el video si es así recordá de dejarte un me gusta de suscribirte al canal si no lo estás nos estamos viendo hasta la próxima